¿Cuánto se cobra por cruzar a una persona a Estados Unidos? Podríamos marcar como un mínimo de 14 mil. Miles de personas intentan cruzar a Estados Unidos, dejando todo atrás para buscar el sueño americano. Se enfrentan a grandes peligros por desierto o incluso las alturas. ¿Ha estado en riesgo tu vida por estar pasando gente a Estados Unidos? La verdad es que sí. De lo que más nos cuidábamos eran de las famosas chocolatas. Las chocolatas son unos tipos de miras a los que ellos tienen permitido disparar. En esta ocasión logré entrevistar a un coyote o pollero de manera anónima y descubrí cómo se lleva a cabo esta operación en su intento de cruzar a personas la frontera. Y si pueden observar, ahí se ve cómo se ven los tallones de los pies, de las manos. Ahorita, no sé si se alcanza a ver, pero allá a mis espaldas vemos que hay dos personas, hay dos chavos, no sabemos si se quieren cruzar o estén caminando. No, ¿qué tienen que hacer aquí? No tienen por qué estar caminando. ¿Algo van a hacer? ¿Qué? El sueño americano es algo que muchas personas del mundo aspiran. Hombres y mujeres que arriesgan su vida por buscar un mejor futuro para sus familias. Recordemos que el cruzar la frontera de manera ilegal es un delito. Y por ningún motivo le recomendamos a nadie correr este riesgo, del que no puedes estar seguro si saldrás con vida o no. Piensa que el trabajo honesto siempre tiene sus recompensas y que tu familia te necesita mucho más estando junto a ellos. Esta entrevista se realizó con fines meramente informativos. Te agradecemos que hayas aceptado, muchísimas gracias, de verdad, y por confiar sobre todo. ¿Cuánto se cobra por cruzar a una persona a Estados Unidos? El precio sí es un poco variable, dependiendo la zona y el lugar hasta donde tengan que llegar las personas. Porque como los dejamos hasta su destino, pues tiene que variar el precio. ¿Cómo los dejamos hasta su destino? O sea, ¿tú los acompañas? Hay unas personas ya esperando, sabiendo que tienen que llevar a esas personas a su destino, que vienen siendo los choferes que están del otro lado. ¿Hay choferes allá del otro lado? Así es. O sea, digamos que es toda una organización. Pues podremos llamarlo de esa manera. Tú les marcas, les dices, oye, va una persona para acá y te lances para allá. Estamos en contacto y las personas que están del otro lado, pues ya saben que van a llegar más personas. ¿Y aproximadamente como cuánto se cobra? Podríamos marcar como un mínimo de 14 mil. ¿14 mil? ¿Aproximadamente? Por lo mismo que se tiene que llevar a sus destinos a las personas. Estamos hablando de que son aproximadamente 14 mil pesos. Pero yo he escuchado y he sabido que se cobra hasta más dinero y ha habido estafas. Llegan ellos a la frontera y no había nadie, no existía nada. Pues lamentablemente lo que dices es verdad. Hay demasiada estafa en todo esto, como en todo. ¿No te da miedo que, por ejemplo, incluso yo te haya contactado y solicitar tu servicio, pero solamente haya sido para atraparte? La verdad que sí. Todos los días vivo con ese miedo porque no sabré si ese día voy a poder cruzar a una persona o si ese día va a ser el día en el que me van a tener que atrapar o si ese día cualquier infinidad de cosas que me puedan pasar. Ese es el riesgo con el que vives todos los días. ¿Cruzas mujeres embarazadas? Eso sí no. Lo he hecho porque es la mamá por lo regular la que pide el cruce. ¿Cuántas personas cruzas al mes? Eso también es variable. Tiene mucho que ver con la temporada y el clima, más o menos, porque eso también nos perjudica a la hora del cruce. ¿Cuántas veces has cruzado? No, pues la verdad que perdí la cuenta, pero así por mi cuenta las primeras veces fueron tres veces por la playa y una por el desierto. ¿Y nunca te han agarrado? No. ¿Y cuántas personas crees tú que has pasado? Entre 20 y 25 personas. Te ves muy chavo. O sea, nunca me imaginaría que tú te dedicaras a esto. Siempre me lo dicen. Mi edad es de 31 años. Dime una cosa, si te digo que me quiero cruzar ahorita, ¿podríamos? ¿Ahorita en estos momentos? Pues no, porque como te comento, se necesita de preparación y tener todo lo necesario para poder cruzarnos. Y sobre todo la gente que está del otro lado, ¿no? Que me recibiría en todo caso. Tú no te cruzas conmigo, tú te quedarías aquí. No, yo me cruzo contigo, yo te entrego con unas personas. Pero yo me regreso al instante. ¿Ha estado en riesgo tu vida por estar pasando gente a Estados Unidos? La verdad es que sí. Dime una. Pues una de ellas sería la que crucé por Sonohita, en el desierto de Arizona. Al estar cruzando por el desierto, pasaron los días y teníamos que separarnos de 10 en 10, así como estábamos, de cuadrilla en cuadrilla. Y de lo que más nos cuidábamos, pues eran de las famosas chocolatas. Las chocolatas son el helicóptero que es de doble hélice. Que abren las compuertas y salen los migras. Son unos tipos de migras a los que ellos tienen permitido disparar. ¿Disparan? Si ellos ordenan, si ellos ordenan que se detenga la persona y si la persona no se detiene, ellos tienen derecho. Pues si estuvieran a punto porque todos correrían ese riesgo. Yo afortunadamente pude esconderme y desafortunadamente, pues me perdí de mi cuadrilla. Quedé perdido todo un día entero. No sabía qué hacer. Continué caminando yo solo y me encontré con unos nativos. Ahí te volviste a respirar. Ellos fueron los que me apoyaron, me dieron de comer y me dijeron que no tenían agua, pero que tenían cerveza. Fue lo que me ofrecieron para poder tomar un líquido porque no tenían agua para ofrecerme. Oigan, creo que nos estamos arriesgando mucho producción. Ya está oscuro y pues podemos con el reflector de la cámara y todo, podemos ser un poquito más visibles para la migra y no queremos alarmar a nadie ni ponernos en riesgo mucho menos. Bajen la luz por favor chicos, bajen la luz por seguridad.